Ah no, sí, 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 sí. Pero aquí está, el día 28 de febrero, se abre la reunión, cuando usted debe visitar la existencia del Poder, solicito a la secretaria, la editora Maribel Hernández. Pasa por favor, usted es. Claro que sí, con su permiso, diputada presidenta, buenos días a todos. Por instrucciones de la presidencia, me permito pasar. Lista de asistencia, diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez. Presente. Diputada Maribel Hernández, presente. Diputada Lucio Gricel Sáenz Ramírez. Diputada Carmen Lucío González Salomón. Y diputado Pedro Torres Estrada. Diputada, le informa que se encuentran tres de los cinco diputados que conformamos esta comisión, por lo que contamos con el Poder para llevar a cabo. Muchas gracias. Entonces, se inicia la reunión del día 28 de febrero de 2018. Y bueno, todos los acuerdos que se toman en el día tendrán para ir el regalo. Y no voy a permitir poner a consideración de ustedes el siguiente orden del día. Primero, va a ser lista de asistencia y declaración del foro en su caso. La tenemos. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Análisis y aprobación en su caso del proyecto de dictamen que recae a la iniciativa con carácter de decreto, por medio del cual se propone adicionar una fracción decimotercera al artículo 24 de la Ley de Desmemorio Social y Humano para el Estado de Chihuahua en materia de fortalecimiento programático y presupuestal de las acciones para prevenir y erradicar el embarazo de adolescentes. Quinto análisis de la iniciativa presentada por el diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con carácter de punto de acuerdo por medio del cual propone exhortar al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua para que realice un diagnóstico que permite recabar la información necesaria para el diseño e implementación necesaria en realización de un programa que mejore las condiciones de vida de las niñas y los niños cuyos padres o madres se encuentran en prisión sobre todo de aquellos quienes viven con las auditoras al interior de los centros de rehabilitación. Sexto, asuntos generales. Solicito a la diputada secretaria, Maribel Hernández, se sirva a poner a consideración de la comisión el orden del día. Gracias, diputada presidenta. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas presentes, las que estén por la afirmativa con respecto al orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa y los que se abstengan, le informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada. En relación al tercer punto del día, en relación a aprobar el acta de la reunión anterior, solicito a la secretaria, diputada Maribel Hernández, preguntar si están en acuerdo con la interna lectura del mismo, y en su caso, pues, aprobar el acta. Claro que sí. Para continuar con las instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas presentes, las que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Le informo, diputada, que se han manifestado tres votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la comisión de la Comisión Especial de la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasando al cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y aprobación en su casa del proyecto de, también que recae en la iniciativa con carácter de decreto, por lo que en el cuarto ponen relacionado a la facción decimotercera al artículo 24 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua en materia de fortalecimiento programático y presupuestal de las acciones para prevenir y arriesgar el embarazo en adolescentes, informa a las y los diputados que el mismo fue enviado a sus correos electrónicos con antelación para el estudio respectivo, por lo cual pregunto si tienen algún comentario o contenido del mismo. Es muy sencillo, sin embargo, Diana, si pudieras hacernos un resumen de la propuesta del deputado. Es una iniciativa que presenta el Verde Ecologista de México. Es en relación a que en la Ley de Desarrollo Social y Humano, en su artículo 24, se considere el rubro de prevención de embarazos como un tema prioritario y de interés social. Hay varios programas en el Estado que lleva la Secretaría de Salud a través de la Secretaría de Salud Reproductiva en la materia. Sin embargo, por ser una tendencia que va en aumento, el tema de embarazos en adolescentes se considera viable la posibilidad de establecerlo como un tema prioritario en programación. Esto le va a ayudar a que estén en constante evaluación, a que el recurso no disminuye cuando ese tema y pues va a ayudar con los programas federales estatales que también. Pero además ayuda con el tema que teníamos también en esta comisión cuando se aprobó lo de los matrimonios de adolescentes, bueno, en los matrimonios de adolescentes, que acordamos y como que viene a ir a estar de alguna manera cumpliendo y fortalecer, porque era una de las preocupaciones que habían llegado respecto a septiembre. Entonces, sí. La idea es que no se llama fracción 13, sino englobarlo en la fracción número 2. Así está actualmente el artículo 24. Y el proyecto, como la fracción segunda habla de prevención de enfermedades, de atención médica, se consideró viable componer promoción de la salud, prevención y control de embarazo adolescente, enfermedades concibles y atención médica, para que englobarlo en el tema de salud. Ok. ¿Sí? Entonces, en la fracción. ¿Me explica que es embarazo adolescente, embarazo en adolescente? ¿Por qué, pobre? Lo maneja embarazo adolescente, no me logramas. De hecho, el programa del Federal de Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo, así lo denomina. Embarazo adolescente. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, solicito a la diputada, si ya no tiene alguna duda, a la diputada Maribel Hernández, que pregunte a las integrantes de la Comisión Especial de Niñas y Niños y Adolescentes, si están a favor del proyecto de dictamen. Claro que sí, con su permiso, diputada presidenta, para continuar con las instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas las que estén por la afirmativa respecto del contenido del proyecto de dictamen, por medio de la cual proponen adicionar una fracción 13ª al artículo 24 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua en materia de fortalecimiento programático y presupuestal de las acciones para prevenir y erradicar el embarazo adolescente, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa y los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, secretaria, se puede ver el dictamen anteriormente citado y de la misma manera propongo a las integrantes de la Comisión cuándo gusten que presentemos este dictamen. Gracias. 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 Pasando al 5.4. La iniciativa del punto de acuerdo presentada por el diputado Miguel La Torre Sainz, integrante del mismo parlamentario del Partido Educación Nacional, por medio del cual propone cerrar el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua para que realicen un diagnóstico que permita recabar la información necesaria para el diseño e implementaciones de un programa que mejore las condiciones de vida de las niñas y niños que los padres o madres encuentran en prisión, sobre todo aquellos quienes viven con sus progenitoras en el interior de los centros de rehabilitación. Si quieren, no sé quién va a decir de lo que hemos investigado hoy con Cipinas. Hemos investigado con el área de Cipinas, con la arquitecta Ana de la Rosa, que ellos ya están trabajando, han girado algunos oficios a los dependientes como Fiscalía y al parecer ya tienen trabajado un proyecto. O sea, ya tienen algunos meses trabajando en esto. Sería, no sé si ustedes lo consideran oportuno, enviar un oficio a Cipinas para que nos informe toda la investigación que hayan llevado acá. Es un exhorto en realidad, nada más que nos envían la información para presentar. Para el recabado, para ver si es procedente de seguir con el exhorto, porque ya se está trabajando en el tema. Pero tú comentabas, sí, o sea, que saliera... Sí, sí, sí que si tuviera información cuando subimos, con la respuesta al exhorto, ¿no? Puede ser en otras formas, puede ser en otras formas. En el supuesto de que Cipinas nos resuelva o nos responda vía oficio, podríamos considerar atendiendo la información proporcionada, estar por satisfecho el exhorto por contar con información, o de lo contrario si no resulta suficiente entonces se gira a mi área es que ahí es donde yo me confundo mucho con el tema de los exhortos en el proceso legislativo cuando se agotan, porque tú lo exhortas y bueno, si quieren lo hacen y si quieren no lo hacen, pero si en este caso si Pina sí responde el Congreso el exhorto, pues hay que decirle al pleno que lo respondió de tal manera, y ahí se agota o bien solo se le notifica alinizador del exhorto es que esa parte nunca la he tenido clara, porque hay ocasiones en que dictaminamos dicen que se dictaminan exhortos y no es propiamente dictaminar el exhorto, sino dar respuesta por parte de la dependencia o del ente público que contesta esa situación si hay una respuesta y como nunca se presenta el pleno, pareciera que nunca se atiende, porque a lo mejor sí una vez que se gira el exhorto se genera el acuerdo ya se debe llegar a la instancia correspondiente esa instancia a su vez da respuesta en cumplimiento a ese caso entonces el exhorto sí se hizo ya está hecho no es que hay que mandarlo sino que ya está hecho a la dependencia el acuerdo se entrega pero el acuerdo se entrega en su momento se resuelve se integra al expediente de seguimiento de ese trámite que el exhorto lo manejan siempre en el área de las criterias de asuntos legislativos integran los expedientes e informan al iniciador y a la comisión de que le respondió la autoridad en este caso la pregunta es permitir un oficio no es todavía un exhorto sino un oficio al cifrino es que ya está el exhorto es ahí donde otra la iniciativa se presenta como tal como un exhorto el exhorto no está hecho todavía esa iniciativa pasa a comisión para estudio y análisis de la viabilidad hasta que se sube al pleno ya dictaminado es cuando tome el carácter de un acuerdo por así llamarlo o exhorto como lo conocen normalmente ya después de que el pleno aprueba que si se remita dicho exhorto pero hasta ahorita tiene carácter de iniciativa este no se ha ido al cifrino este está aquí en comisión hasta en tanto ustedes resuelvan que vamos a hacer con él ok no sé si me inmediatamente o sea cuando se presenta el pleno también sino por lo que dice tiene que pasar a la comisión y ahí la comisión decide bueno cuál va a ser el procedimiento porque este es un acuerdo que no fue de urgente cuando son los opciones de solicitud nada más lo sacó bueno también se había de escuchar ok esperamos entonces la respuesta de si pino y ya con base en esa definita ok ok bueno entonces pues ya están de acuerdo entonces de que vamos a esperar la respuesta gracias gracias muchas gracias le solicitaría a la diputada Maribel que pregunte por favor las asistentes si hay algún asunto general que tratar le pregunto a los diputados por instrucción de la presidencia a las diputadas presentes si tienen algún asunto general que tratar bueno diputada presidenta le informo que un diputado no se ha dedicado la palabra para asuntos generales bueno pues no habiendo más asuntos que tratar gracias no su presente sobre todo de las asesores gracias muchas gracias a las 10.30 horas se ve del día 28 de febrero se levanta la gracias gracias